La película Hydra DiCapita de Lotto-Lift Group toma como punto de partida el mundo subacuático imaginado por Drexia, el dúo de música electrónica de Detroit. Se trata de un mundo habitado por los descendentes de los africanos arrojados al mar desde el barco de esclavos del Thong en el 1781. Este acto se hizo con la intención de cobrar el seguro para carga perdida en alta mar. La película tiene un lenguaje visual muy reducido con la imagen centrada en el mar y acompañado con música electrónica y canto. Combina este acontecimiento con otras referencias históricas como la pintura de Slave Ship de Turner y un análisis de esta misma pintura por el crítico John Ruskin. Utilizando el tráfico de esclavos como alegoria, la película Entreteje, mito y historia para meditar las relaciones entre el poder, la muerte, globalización y el sistema de capital financiero actual.